Vosotros valéis más que el diamantito chicos, o sea, sois igual de importantes y especiales que cualquier otra persona No dejéis que nadie en el mundo ponga límites a vuestros sueños o vuestras metas Porque sois vosotros los que el día de mañana tomaréis las riendas de vuestras vidas Y decidiréis qué queréis ser y hasta dónde queréis llegar Gracias por ver el video